Y creo que de alguna manera u otra me toca pedir disculpas y nada más quiero hacerlo a las decenas de personas que habéis pasado por aquí a lugar de levaros una sonrisa o una charla o unas anécdotas o cuatro peos matinaos os habéis llevado gracias, gracias no tengo que ir solo la verdad es que me habría encantado poder hacer kilómetros juntos como los primeros días o compartir incluso ayer por la noche la maratón compartirla hoy la compañía es cojonuda pero me ha llegado un momento donde realmente voy tan apurado de todo que la poca concentración que queda la poca fuerza que queda el poco empuje que queda tiene que ir no en hablar o en no hablar de hecho no he grabado una mierda desde hace un día y medio sino en ver un pedal, otro pedal una abrazada, otra abrazada un paso, otro paso cada brazo, cada pedal cada paso cuentan y mucho y diez minutos yendo a un ritmo que no es el tuyo quizás fijándote en el de adelante y ya no lo cuentas de hecho llevo ahora vamos por el 115D a decir esto a ir un palo llevo todo el día de hoy vacío, vacío, vacío incluso que estoy ayer ya desde la vez de ahí hablando con Pasea, hablando con Jorge hablando con ley comentando eso que siento un vacío físico literalmente dentro que primero checaba al hambre la sed luego aquí me estaba meando luego aquí me estaba pegando luego fiebre luego no sé a estar triste no sé mira aquí hay una gente que buenos que sois cracks hasta que me di cuenta que que nada que simplemente era un vacío literal de decir es que no queda nada dentro es que no estás guardando al día siguiente y hoy es ya la repolla es ya el ejemplo máximo de esto en que llevo 110 kilómetros vaciándome otra vez sin guardar nada para el aparatón de esta noche y el nadar de esta noche ni la bici de mañana ni la maratón de mañana porque es que si dejo algo dentro ya no llego porque lo que toca es empujar, empujar, empujar porque si no me habría bajado de la bici ya 50 veces hoy así que el tema será ver de dónde se rasca de dónde se busca de dónde se escapa mañana para el vacío este que ha quedado donde no queda corazón ni piernas ni cabeza ni ganas prácticamente ni entrañas ni tripas vamos a ver de dónde cojones sale sale lo que falta para para llegar mañana a Barcelona bueno, al menos hoy me queda me queda el confort de que estreno esta especie de mayor de superhéroe superhéroe de mierda diseñado por Carlos Arnes sobre una idea que le presenté de menos cabeza más corazón pero no queda ni cabeza ni corazón pero a ver si esto me lleva hasta Barcelona bueno y recordad coño de todos los que vayáis compartiendo estos vídeos aún quedan dos vídeos más para ganar el mayor test de mi tiene que correr de lo que te hago en adelante y ahora no pasa nada y creo que en otros días más que el clan de Básiciocahuitz más que el clan de Básiciocahuitz de Básiciocahuitz